La región ha cerrado el mes de febrero con cifras históricas de empleo turístico. Dobla los datos de España. Mientras que en el conjunto del país el empleo en este sector subió un 1,3%, en nuestra comunidad lo hizo un 8,5%. La región registró 42.826 trabajadores en las actividades de hostelería y agencias de viajes. Algo que representa el mejor dato anual de la serie histórica, según la interpretación que hace Tour España de los datos del Ministerio. Con esta cifra, la región de Murcia fue la comunidad que logró un mayor crecimiento relativo por delante de la comunidad valenciana y de Andalucía.